Se acerca la fiesta más importante del Perú en donde los peruanos van a comer, van a disfrutar y sobre todo van a saber sobre su cultura. 10 días llenos de gastronomía y Sábado Espectacular te informa las novedades que trae Mixtura. Mixtura me gusta porque ahí voy a comer mi carnerito al palo, mi cuicito y mi chanchito y esas ricas papas carajo. ¿Cuál es tu pensamiento cuando te vas a descansar y dices, wow, va a empezar recién esta feria un año más? Emoción, alegría, orgullo. Esto empezó chiquito y después de seis años ya, porque es la sexta edición, tú te das cuenta que Mixtura pasó de ser de un sueño una gran realidad, que no solamente es resuelta con la gastronomía, sino con la cultura. José, espero no interrumpirte. Realmente una acogida increíble estos 10 días que se ha mostrado, más que una ventana cultural, se está dando la facilidad de no encontrar ninguna excusa de no venir a la Feria de Mixtura. Así es, no hay una sola excusa, tienes asegurada la diversión, el sabor, el transporte, la facilidad de poder ir sin tu auto y poder tomar lo que quieras, comer lo que quieras, disfrutar lo que quieras, irte con toda la tranquilidad a tu casa. Primero, a comerme mi chancho al cilindro y luego me voy a todos los guariques a tomarme todos los piscos que el año pasado no pude terminar porque llevé carro. Eso sí, que no me lo voy a perder. ¿Y cuál es tu estrategia para disfrutar Mixtura este año? La cocina es arte y el arte es cultura. Entonces, la cultura en general, uno cuando va a la feria aprende un poquito más de los productos, de la historia que hay detrás de ellos, aprende un poco más de la música. Seis años ya se viene acompañando el tema del cultural sobre las danzas regionales y tampoco se ha olvidado del otro lado el tema de la música actual, ¿no? Que es un buen componente para atraer a la gente. Así es, este año también, gracias a los estelares de Bacus, en su marca cristal, tenemos de alguna manera una selección de artistas seleccionados para este año. Está Yuli Freon, Bartola, Eva Ión en la música criolla. Tenemos orquestas de salsa que ahora están sonando muchísimo en las radios como Ensamble, Fresa Linda, Max, Luna. Vamos a tener pasacalles durante todo el día. Son de los Diablos, con las tropas de los Sicuris, Yuyascani con sus desfiles culturales. Vamos a tener diferentes actividades para que la gente, mientras va disfrutando de la comida, también pueda disfrutar de todas las cosas que tenemos para ofrecer. ¿Qué estás escuchando? Cuando ya se acerca más septiembre, uno por mi cumpleaños y el otro por el tema de mixtura, me aterra porque es donde yo creo que voy a subir un poco más de peso. Quiero decir, así ya, justo te iba. Hay doble, doble ahí, una doble moral que juega en mí. Hay doble, pues ya lo veo, hay doble. Cuéntame, ¿qué expectativa de toda esta grandiosa novedad, no? Porque solo es novedad tras novedad, son seis años ya desde que se creó mixtura y cada día se reinventa, se reinventa y se reinventa. Bueno, la gastronomía es un tema inagotable, ¿no? Si tanto hablamos de diversidad cultural, gastronómica, es lo justo, es lo básico. Sí, se puede cada año sorprender al público que haces esa misura con algo nuevo, ¿no? Siempre te veo en los programas con los chocolates y para mí es terrible comer chocolates, pero tú estás igual siempre. Bueno, mira, muchas gracias, cuesta, cuesta, cuesta entrenar, gratis no es. Mira, fíjate que el chocolate con alto porcentaje de cacao tiene combinaciones químicas, vitaminas, minerales, que en conjunto hacen que activa el metabolismo. Por eso que cuando tú haces ejercicio y comes antes de hacer una pequeña barrita de un chocolate alto porcentaje, que justamente en el Perú los nuestros son increíbles, pues tienen aromas completamente diferentes, tú vas a activar tu metabolismo y vas a quemar más que si no hubieras comido este chocolatito. Y esto funciona, ¿ah? Funciona. Es cierto, es cierto. Es cierto, pero no se trata de comer nomás el chocolate y ya no hacer ejercicio. Obviamente es un complemento. Claro, 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 hay que hacer las dos cosas juntas, pues. Entonces yo sí podré comer chocolate. Obvio, pero tenés que combinarlo con ejercicio, pues ya no separes las dos cosas, pues. Sabemos entonces que si comemos chocolate ya sabemos que hay que hacer ejercicio. Y de ahí sales flaquitos. Bueno, yo solamente los invito para que vengan en septiembre. Yo lo que les voy a sugerir es que vayan corriendo ahora mismo a comprar sus sentadas, porque están en promoción en este, pero unos días más. Háganlo ya y no hagan cosas. No dejen de llevar a sus niños, es la segunda recomendación importante. Dice comer bien, porque cuando dice barriga llena... Corazón contento. En mi caso se me está un poquito abusando de eso, pero ahí estamos. De repente, de repente. Ok, chao mi hermano. Cuídate. Una pregunta. ¿Te han dicho por ahí que eres el doble de Ricky Toso? No, me han dicho de Philly Batters, pero ahí estamos, ahí podría ser. Porque tu opinión importa. Porque tu opinión importa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!